Está con nosotros unos economistas muy talentosos de la Fundación Libertad, por eso Lautaro Mochet, porque ayer se conoció el IPC de marzo que la Fundación había adelantado hace varios días, corregime, Lautaro, creo que en 10,6 se conoció el 11% a ser. Buenos días, ¿cómo estás, Lautaro? Nacho, saluda. ¿Qué tal, Nacho? Buen día para todos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por tus gentiles atendidos en su sábado de la mañana. Lautaro, después de tanto laburo en la semana, contame cómo recibieron ustedes que creo, corregime, fue 10,6 el índice de la Fundación, ¿no? Sí, así es. Nosotros habíamos anticipado una inflación del 10,6%, finalmente el INDEC dio a conocer un 11% mensual, lo cual, la verdad, sentó bastante bien para el mercado, ¿no? Que recordemos que esta semana las expectativas del mercado que unicó el Banco Central estaban un poquito por encima del 12%, con lo cual la verdad es que esto terminó sorprendiendo para bien y terminó estando por debajo, insisto, de lo que prevía el mercado. Lautaro, explicaciones técnicas, vos que lo transformás simple y lo difícil. Primero, ¿por qué el exterior en la semana derrumbó el viejo país, subieron los títulos soberanos, subieron acciones? ¿Por qué se dio eso, uno? Y dos, ¿qué es la famosa inflación nuca que dice que está aún más baja o consolidándose en la cristalización o en la baja de ciertos precios de la economía? ¿Qué significa la inflación núcleo? Bueno, a ver, partiendo por lo primero, hay que entender que la suba de los bonos soberanos, es la contrapartida o es la otra cara de la misma moneda de la baja en el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Básicamente el riesgo país es cuánto pagan interés los bonos argentinos por encima de los bonos libres de riesgo que son los de Estados Unidos. Entonces, mientras mayor sea el riesgo país, mayor es el interés que tienen los bonos argentinos. ¿Qué pasa? Cuando sube el precio de los bonos, lógicamente eso da una caída en los intereses que los mismos otorgan. Por lo tanto, si suben los bonos, debido a las buenas expectativas que presenta el mercado de cara al futuro del país, sobre todas las cosas, el hecho de que el actual gobierno fomente este equilibrio fiscal que es el ancla del programa económico actual, eso da mayor probabilidad de que el gobierno pueda pagar la deuda. Por lo tanto, si hay una mayor probabilidad de que te paguen, esos activos van a cotizar más. Como cotizan más, baja la tasa de interés que pagan los bonos argentinos y, en consecuencia, también cae el riesgo país. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que es la inflación núcleo, el índice de precios al consumidor lo podemos componer de distintas maneras. Por un lado tenés la inflación núcleo, por otro lado tenés los precios regulados y por otro lado tenés los precios estacionales. Los regulados, bueno, son los que controla el gobierno de alguna u otra manera, entonces ahí impacta lo que es el aumento de transporte, el aumento de tarifa eléctrica, del gas, etcétera. Y si uno se fija, en este último mes, los regulados aumentaron un 18%, muy por encima de la inflación, y por el contrario, la inflación núcleo, es decir, los precios más libres, sin intervención, incluso con menor volatilidad, aumentaron cerca de un 9,4, 9,8%, no recuerdo bien el dato. Pero ya está en un dígito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si uno toma, digamos, en promedio los bienes que, insisto, no están regulados, ya están creciendo a un ritmo mucho menor. Y la buena noticia es que en estos primeros días de abril estamos viendo que la inflación núcleo, ¿sí? De vuelta, sin tener en cuenta los regulados, etcétera, está desacelerándose bastante fuerte, con lo cual abril podemos pensar ya en una inflación en un dígito. Otra, el tema de la tasa de los pases del central, la tasa de referencia del mercado, también está a la baja, ¿no? ¿Por qué eso, Lautaro? Bueno, muy interesante la pregunta. A ver, recordemos que el Banco Central está en una situación crítica, ¿sí? Porque está sumamente endeudado. Principalmente la deuda remunerada que tiene el Banco Central, ¿sí? Son los famosos pases. Por lo tanto, bajar la tasa de interés de estos instrumentos implica que, en cierta medida, la deuda, ¿sí? Que tiene que pagar el Banco Central va a disminuir. ¿Cuál es la contracara de eso? Bueno, que las tasas de interés en el país en general van a bajar, lo cual es bueno si uno lo piensa en términos de la posibilidad de tomar créditos o endeudarse para las empresas, pero también eso probablemente tenga aparejado y, de hecho, ya se estuvo comprobando eso en el mercado en estos últimos días, la baja también, por ejemplo, de la tasa de los plazos fijos. Entonces, ahí quizás a la ahorrista le hace ruido, le molesta en cierto sentido, pero hay que tener en cuenta que esta baja favorece al saneamiento del balance del Banco Central. ¿Sabés qué pensaba hacer? Corregime. Más allá de lo que uno ve, ¿yo qué veo? Veo precios que habían perforado cualquier techo, están o cristalizados a la baja o con mucha dispersión, pero más pegados al precio mínimo. En muchos, por ejemplo, leche. Leche hay una dispersión enorme, pero están como pegándose más al piso. Y otro valor es que no pueden perforar un piso o un techo que era muy alto, pero bajaron y se quedaron. Y otros que ya no se mueven. Pero veo que hay un poco más de cuotas sin interés. No había, pasó a 3, ahora pasó a 6, se estira a 12. Hay como... Pero lo que pasa es que alguien está midiendo la tasa de actividad. Hay una reducción tremenda, pero ¿alguien está midiendo eso? Bueno, a ver, los datos que tenemos del INDEC hasta el momento es que el último dato es de enero, que tuvimos una caída del 1, algo por ciento, no me acuerdo el decimal. Febrero y marzo probablemente hayan sido incluso más recesivos y el nivel de actividad probablemente haya caído a un ritmo superior desde enero. Y Argentina ya venía cayendo desde el último trimestre, con lo cual, como bien decís, la profundización de la caída en el nivel de actividad económica es bastante importante. Es cierto que en estos últimos días han aparecido algunos datos de proyectos de inversión, con lo cual nos hace pensar que en el corto plazo, en algunos meses, ya el nivel de actividad debería empezar a repuntar. Creo yo que estamos alcanzando, digamos, el punto más bajo de esta crisis y espero que, de vuelta, en base a nuestras proyecciones, a partir de entre abril, mayo, junio, Argentina ya empiece a recuperar el nivel de actividad económica, que de vuelta no vamos a volver al mismo punto de partida, pero al menos la recuperación, que en unos primeros meses será un rebote, y si, bueno, se consolida, digamos, la regulación del mercado, se consolida el favorecimiento para las inversiones, estos regímenes simplificados, etcétera, bueno, probablemente eso acelere la recuperación y Argentina pueda crecer a un mayor ritmo en el largo plazo, ¿sí? Pero, en definitiva, lo que estamos viendo es que para el 2024, en promedio, todas las consultoras estimamos una caída del 3% del producto, pero ya vemos para el 2025 una rápida recuperación que incluso podría alcanzar el 5%, entonces, realmente, ahora me parece que estamos en el peor momento, pero las proyecciones, la verdad, es que, incluso sin pecar de optimista, las más conservadoras ven hacia final de año una recuperación y para el 2025 ya sí crecimiento. Claro, la pregunta estelar de siempre, ¿cómo está la presión sobre el dólar? La veo muy tranquila. Y luego, ¿cómo ves y qué implica seguir del cepo para la economía? Bueno, a ver, con respecto al dólar, es interesante, ¿no?, lo que estamos viendo en estos últimos 2-3 días, que pese a la caída en la tasa de interés, el dólar no se mueve, y eso es una señal bastante importante de que el mercado sigue viendo credibilidad en el plan económico, porque, en caso contrario, si te bajan la tasa de interés, automáticamente vos irías con el mal dólar y eso no lo estamos viendo, con lo cual parece que hay un precio en el cual el mercado se siente razonablemente cómodo. Y la salida del cepo la verdad es que favorecería un montón a las inversiones, pensar que básicamente le estás dando la libertad a los inversores a poder hacer con el fruto justamente de su dinero, de su inversión, de su capital, bueno, lo que quieran. No, hoy en día, si uno quiere invertir algo, o, por ejemplo, en el caso de los exportadores, cuando venden, por ejemplo, soja a otro país, con su dinero no es que pueden dejarlo en una cuenta en otro país o ni siquiera pueden venir con esos dólares y depositarlos en su cuenta, sino que tienen que pasar directamente por el banco central, pesificarlos, después de todas las retenciones y todo eso, y quedarse con una parte minúscula. Entonces, la verdad es que salir del cepo es una necesidad imperante para que Argentina pueda recuperarse, ¿sí? Creo yo que ya están dadas las condiciones para eso, ahí discrepo un poco con la mirada del gobierno de que habría que esperar, de que faltan 15.000 millones de dólares, etc. Yo creo que la probabilidad de una corrida hoy en día es nula, insisto, tenemos una caída en la tasa de interés y el dólar no se mueve, entonces me parece que no hay mucha razonabilidad en ese argumento. Desde el punto de vista técnico es entendible, pero me parece que el mercado está dando la confianza suficiente como para poder salir de esto lo antes posible. Pregunta, doctor, diciembre, enero, febrero, marzo, estamos en abril. ¿Central se ha equilibrado a 16.800 millones de déficit negativo o se está en cero o le falta un poquito todavía? Bueno, a ver, en estos últimos días parecería ya que el Banco Central está en el terreno al menos neutro, si hay un positivo es muy chiquito, también hay que tener en cuenta que esto varía día a día, con lo cual por ahí, por decir algo, ayer estuvo en positivo y el lunes hay algún pago o algo y vuelve a caer, pero lo cierto es que ya estaríamos en zona de decir que las reservas netas estarían entrando en terreno positivo. Así es. Claro, importante. Y me quedo con algo muy importante que dijiste. Ustedes tienen, me dicen, muy confiable, la Fundación, muy científico y muy conservador, si me perdiste el término, ¿no? Corregime si no es así, pero si vos me decís que sea el arrastre de abril, lo ves bajo, y que esto casi medio abril no viene tan fuerte, es un muy buen dato, porque, repite, ustedes dieron 10,6, el gobierno dio 11, y que ustedes se quedan, no andan tirando manteca al techo, digamos, cuando dan el índice. No, no, de hecho, por ejemplo, en el caso de febrero habíamos quedado algunos puntos por encima que dio el índice del INDEC, por lo tanto, digamos, desde el punto de vista estadístico, es sano que se vayan compensando los meses porque significa que uno va manteniendo la tendencia, pero al margen de eso, y concretamente con los datos de abril, es cierto que el impacto del aumento de gas fue fortísimo, aportó algo más de 4 puntos, pero volviendo al caso, por ejemplo, de alimentos, estamos midiendo semanas, al menos esta última fue la más baja desde que asumió mi ley, en el aumento de alimentos, y eso, lógicamente, va a quitar una presión muy importante en el próximo dato de inflación. Y siguiendo con esto, insisto, pese al aumento de los regulados, estamos viendo que la inflación núcleo está cayendo de una velocidad muy rápida, con lo cual, una vez que se corrijan estos precios que han estado congelados, yo creo que vamos a converger a una inflación mensual mucho más baja de lo que esperamos y en el corto plazo. Doctor, como siempre, gracias por la gentileza de tener un sábado, buen fin de semana, y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Gracias, gracias. El doctor Lautaro Mochete, economista joven, muy talentoso, lo fácil que explica todo, ¿no? Tengo muy complejo de economía, lo se explica para que todos podamos entenderlo, ¿no?